Y más protestas cada ocho días y hasta que la municipalidad cumpla con el compromiso de llevarse cárceles o casas de paso, como las llaman, los habitantes del sector de Prado Centro seguirán haciendo plantones. La alcaldía aclara que son centros de protección a la vida para contraventores y que hasta que no se concluyan las adecuaciones de la nueva sede en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, no se hará el traslado. Los habitantes de Prado Centro realizaron un nuevo plantón. Se sienten indignados con la administración municipal por incumplir el compromiso de trasladar en el primer semestre para el sector del Sagrado Corazón de Jesús, lo que ellos llaman una casa de paso o cárcel para contraventores que viene operando en este barrio. Todos nosotros por eso nos sentimos engañados porque la sede de coraje primero que todo la tienen que adecuar. Aparte de eso hay que hacer una licitación y me supongo que si estamos en ley de garantía no puede hacer licitación. Y nos condujo a todo esto de ver que en vez de sacar esa cárcel ya salió otra que es la que está en la casa de acá atrás que era la de bienestar familiar y ahí dicen que los vecinos que están trayendo habitantes de calle enfermos. La alcaldía precisa que se trata de centros de protección a la vida para contraventores sociales y que a finales del año se realizará el traslado. Hay un compromiso de que esta sede se retirará del sector Prado Centro. Se hace más como un tema de escucha y atención a las necesidades de la población de Prado, pero de ello depende la adecuación de una nueva sede que tenemos en el sector del Sagrado Corazón de Jesús, que ya se tiene pero que requiere algunas adecuaciones. La fecha límite de entrega está programada para finales de este año. Frente a otros equipamientos que operan en este barrio, por los que también se sienten incómodos los habitantes de Prado, la Secretaría de Inclusión explicó que no son del orden municipal, pero que cuentan con los debidos permisos para funcionar. Gracias.